Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Ronda de Editores. Estamos transmitiendo en vivo desde la cúpula del CCK y vamos a conversar como lo hacemos cada domingo con una mesa muy variada de editores, periodistas que trabajan en medios gráficos. De muchos temas de actualidad, se viene una semana corta, pero de definiciones, entre otras cosas, en la puja entre la CGT y el Gobierno Nacional. Está con nosotros esta noche Román Lechman, periodista, trabaja en diversos medios, en gráfica en particular, colabora con el diario El Cronista. También con nosotros David Cufré, ha estado con nosotros otras veces, es periodista que trabaja en la sección Economía del diario Página 12. Javier Calvo, director del diario Perfil, vuelve también esta noche a Ronda de Editores. Y Daniel Fernández Canedo, que es editor también de la sección Economía. En Clarín se llama País, en realidad, porque está fusionada con política en el diario Clarín. Y José Ángel Di Mauro, que viene en representación de Diario Popular, trabaja también en una publicación muy interesante, se llama Parlamentario, especializada en temas de Congreso. Así que arrancamos ya esta noche con ellos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, semana corta, Macri se tomó unos días en Tandil, pero tendrá que contestar en breve, Román, si le da o no el bono a la CGT para no ir al paro de la CGT, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo ahí me preguntaría si cómo contesta la CGT, igual hace paro o no. Depende que ofrezca, ¿no? Claro, lo que pasa es que creo que la ecuación es, si el gobierno entiende que tiene que recuperar lo que perdieron los trabajadores durante este año, me parece que esa es una ecuación. Y la segunda muy distinta es qué tipo de relación quiere hacer con la CGT, pensando que de los tres que conducen la CGT, dos son de masa. Me parece que hay una cosa para entender y ver cómo sucede, ¿no? ¿Qué escenario ves, David? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, no, digamos, si tiene que recuperar lo que perdieron los trabajadores estos meses, son 15 puntos, más o menos, 12, 10, entre ahí, depende del gremio. No lo va a hacer porque, digamos, no va a haber un bono de 20.000 pesos, como mucho a 800.000, 2.000, digamos. Es un paliativo, una negociación que, como dice Román, depende un poco de la negociación con la CGT. El bono no compensa lo que se perdió. En todo caso, puede ser un instrumento para el gobierno, si decide aprovecharlo, para decir, bueno, vamos a inyectar un poco de demanda a ver si recuperamos esta economía, que ya estamos en octubre y sigue igual de mal que cuando estábamos en enero. Ahora, Daniel, ahí están gobernadores, intendentes, diciendo, ojo, que si ustedes dan el bono, yo no estoy en condiciones de darlo. Bueno, me parece que eso está relacionado con lo que planteaba recién un poco Román. O sea, acá lo que hay es, por un lado, si le vas a hablar a la CGT y aparte de la CGT, tenés que hablar del impuesto a las ganancias. Si hablás del impuesto a las ganancias, el gobierno ya abrió un camino para meter a las provincias dentro de la negociación. Y las provincias, lo que dice, ojo, no le bajes ganancias, porque si le va a ganancias, va la mía, porque ganancias es coparticipado, se reparte con las provincias. Eso por un lado. Por el otro lado, en el tema del bono, lo que hay es que me parece que el gobierno ya tiene una definición, que va a dar un bono para los sectores que reciben asignación universal por hijo y para los que tienen algún tipo de plan social y para los jubilados. Para el resto, me parece que va a abrir una mesa de negociación, pero uno a uno. Y aparte, teniendo en cuenta... Y la no aplicación... No, y aparte, ¿qué pasa con la economía? ¿Cuánto es el bono para alguien que trabaja en el sector de maquinaria agrícola, que es muy distinto que trabaja en el sector automotriz, o que trabaja en cualquier sector que esté con malos números o muy malos números en materia de actividad en la primera parte del año? No, pero que además, me parece que acá también lo que está faltando es el actor empresario. Es decir, salvo que, como dijo hoy Barrio Nuevo en algún lado, pida que el gobierno imponga el bono a toda la economía, a todos los sectores, me parece que acá la intención del gobierno hasta ahora clara es que el gobierno se va a encargar de la parte estatal, después de la actividad privada, que se encargue cada una de las áreas de la economía, y en donde la huía, ya el otro día el secretario general, el saco, ya dijo, no, no, bueno, hay sectores empresariales que podrían dar un bono, pero hay un sector empresarial que no puede dar ningún bono. Las pymes lo mismo, Cegera dijo lo mismo. Me parece que ahí, más allá de la conveniencia política con la CGT, me parece que se juegan también otros actores en esta posibilidad de bono que puede generar mucho conflicto, porque si el gobierno efectivamente lo deja para que se arreglen sindicatos y patronal, puede haber hacia fin de año otra vez conflictos por temas ya... Sí, el triunvirato tiene el paro votado, ellos tienen, y dicen, octubre tiene 31 días. ¿Qué intención tiene la CGT de realmente hacer paro? Porque realmente, si uno le escucha, por ejemplo, a Pablo Moyano hoy, bueno, están todas las intenciones, o hay paro o rompe la CGT ya anticipadamente. Pero también uno escucha a Roberto Fernández, de la UTA, que es clave para un paro, y él dijo el otro día que no está de acuerdo con un paro político, y que piensen que este es un momento para pensar más en el trabajo que en el salario. Entonces, la CGT necesita para... O sea, no puede arriesgarse a tener un paro que no sea conducente. Igual lo que logró el gobierno hasta ahora es instalar o correr del debate la reapertura de paritarias y centrarlo en el bono, que es una cuestión muy menor, ¿no? Y aparte, me parece que parte de lo que vos decías recién, acá hay una discusión entre lo que es negociar la inflación pasada y la caída del poder de compra de la primera parte del año, y el gobierno que dice, ojo, que vamos a una inflación del 17%. Me parece que esto se sintetiza en lo que fue el acuerdo de la construcción de la semana pasada. La construcción arregló en 17% para el periodo octubre-abril del año que viene, que es 17% por 6 meses, ¿no? Y el gobierno lo que quiere para el año que viene es 17% para todo el año. Con lo cual, esa negociación, eso entre la inflación pasada y la inflación futura, me parece que va a estar arriba de la mesa en forma muy intensiva la próxima semana. Ahora, Mario, creo que todos tenemos también otra información que sería la siguiente. Suponete que la CGT hace paro. Sí. La última semana de noviembre, durante la fiesta. ¿Y? ¿Y el gobierno qué hace? El otro día firma un decreto con un bono. O sea, todos sabemos que cuando hay una medida de fuerza, aquellos que la ejecutan saben que va a haber una réplica, porque si no, la CGT en un primer paro no consigue nadie y queda habilitado frente a sus bases, que como dice el es cierto, perdieron poder adquisitivo y por otro lado el gobierno no reacciona. Pero descomprime hacia abajo, porque por ahí el gobierno puede decir, tengo ya suficiente problema con el déficit fiscal, le voy a dar nada más que el bono a jubilados de la mínima y quienes cobran planes sociales, más la quita de ganancias que del medio alguinaldo, ¿no? Entonces el gobierno dice, hasta ahí llego. Y dice, bueno, que hagan paro. Total, no me puedo estirar más. ¿Pero la medida para quién es? ¿Para que la CGT demuestre que tiene alguna coordinación? ¿O es para que los laburantes... Para calmar a los pablos Moyano, para... Ah, entonces son representantes de Moyano, no de los laburantes. No, que la CGT, la verdad que si no hace un paro nacional, con una política económica que llevó el desempleo casi a dos dígitos, o estar allá en dos dígitos, que produjo un golpe tan fuerte en el poder adquisitivo de los trabajadores, que se viene una reforma laboral, que se viene una reforma previsional, si la CGT no muestra algún tipo de reacción frente a una política económica neoliberal de punta a punta... Es lo que pidió Cristina Kirchner esta semana. Pero es que la CGT perdería mucha representatividad y legitimidad frente a las bases, digo, si no hace un paro. Pero la CGT no se va a alinear con el discurso de Cristina, porque esta CGT es diferente a la que maneja la CGT. Eso es verdad, que es diferente, es verdad. Y aparte me parece que el gobierno también le abrió una puerta a parte de la CGT, digo, el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo reconoció que a Gerardo Martínez, por ejemplo, en la construcción, le está abriendo semana a semana todos los puestos de trabajo que se generan a partir de lo que es la construcción de obra pública, especialmente en el Conurbano, en la Provincia de Buenos Aires, porque está el tema del empleo, o sea, tampoco la CGT se puede tirar a la cancha sin ver qué es lo que está pasando. La tienen más fácil, Daniel, los que mencionabas vos, que son los gremios que negociaron semestralmente. El problema son los que ya cerraron para todo el año y quieren reabrir, caso docentes. Reabrir no va a pasar. No, me parece que docentes, no, con 34% y más con una inflación para abajo y como señal, es claro que el gobierno va a decir que no, la reapertura de las paritarias no va. Podrá haber esto de que se elimina del aguinaldo ganancias o el bono para los sectores de más abajo, pero no creo que mucho más que eso. Yo creo, insisto con este punto, que me parece que esta discusión lo que muestra es una señal de qué quiere hacer el gobierno con la economía. Si quiere inyectar demanda, si quiere inyectar consumo, si quiere recomponer el mercado interno o no. Entonces, si va con una decisión más potente, más fuerte, que sorprenda, bueno, tal vez cambie un poco las expectativas. Ahora sí ratifica que va por cuidar la cuestión fiscal y la señal es que seguimos en el ajuste. Cuidar más o menos, si uno ve lo que pasó, está la Asamblea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, está Alfonso Prat-Gay. El Fondo Monetario se deshace en elogios a Prat-Gay, pero dice, ojo, que van a tener un déficit peor que el del año pasado. O sea, la mirada de... A mí no me preocupa el cuestionamiento sobre el déficit, para mí, por mi mirada, porque el aumento del déficit implica que el gobierno busca atenuar el impacto de la política económica sobre los sectores más débiles. O sea, no es que usaron los puntos de PIB, de déficit, para bancar un crédito externo o prender fuego a la plata. Pero está tomando deuda para pagar gasto corriente. O sea, ¿eso a cierto o no? Sí, sí, está tomando... Lo que viene lo va a hacer, pero me parece que ahí sí que se inserta claramente en lo que planteaba David del tema de que el gobierno tomó la decisión de que la expansión del consumo en el año 2017 se va a dar. El tema es que 2017 en materia de indicadores económicos tiene que ser distinto al 2016. Esto es, en 2016 la inflación, el dólar, crecieron por encima del aumento de los salarios. Me parece que en 2017 la ecuación tiene que ser distinta. Tiene que ser que los salarios crezcan por arriba del dólar y por arriba de la inflación. Para que crezcan arriba del dólar, está claro, va a tomar deuda y el dólar, todo el mundo está pronosticando, los economistas, un dólar quieto. Con lo cual, me parece que la jugada a expandir el consumo durante 2017 está sobre la mesa. Está muy bien. Sí, claro. Justamente lo que se juega en el 2017 son las elecciones. Sí, ahora después vamos con eso, con tema electoral, de cómo vienen los preparativos. Pero tema blanqueo también ahora, el 31 de octubre, viene frío, ¿cómo viene? Viene bastante frío, pero decían de todas maneras que hay mucha gente, hay muchas alternativas de que la gente se esté reservando. Este es el blanqueo que vale, la fecha que vale es la del 31 de octubre, aunque muchos están especulando con el crecimiento del dólar, para estirarla, habrá quien tenga efectivo y que lo blanquea recién en diciembre o bien en marzo, es la última fecha, para hacerlo. Los estudios lo que están dando es que, bueno, hay mucha gente preguntando, mucha gente analizando, hasta el 24 de octubre hay que poner el 1% del dinero declarado en efectivo, que es la fecha, como la fecha límite, lo que hubo la primera, ese bono de 3 años que no anduvo, me parece que el blanqueo, digo, las próximas dos semanas van a ser decisivas, que aparece esto de que si ponen la luz del 1% como para declarar el efectivo que está acá o afuera, en la maceta, en la caja de seguridad o en Nueva York. Los bancos recién esta semana empezaron a moverse en cuanto a atentar a los clientes para blanquear. Bueno, estaba al principio el gobierno preocupado que le decían no le pongan tanta traba, se quejó Prat-Gay de que los bancos preguntaban demasiado cuando alguien iba a llevar dinero para blanquear. Le mandaron gente del gobierno a una serie de bancos como si fueran presuntos blanqueadores para medir cuál era el nivel de complejidad en el trámite. Está seguro que era para eso, no sería para blanquear. El tema es el... A ver. No, los funcionarios lo tienen prohibido. Vos sabés que yo no estoy de acuerdo con el blanqueo, yo creo que hay que ir fuerte y que la devuelvan. Y no, están armando un menú para ver en qué banco están pidiendo 28 muestras de sangre diferente, 36 papeles, porque no camina. Bueno, hablando del dólar, les voy a proponer otro de los temas de la semana que cerró fuerte, que en realidad tiene que ver con el corralito, que es lo que pasó antes, una Cámara de La Plata decidió en una causa particular que los crímenes de corrupción no prescriben, lo cual sería una... Maravilloso. ¿Maravilloso? Sí, maravilloso, porque vos, si analizás los casos de corrupción, fundamentalmente el gobierno de Menem, yo creo que hubo mínimos casos del gobierno de Alfonsín, de Menem para acá, la justicia fracasó en resolver esos temas fundamentalmente por la presión del gobierno de Arturno con casos de corrupción sobre el Poder Judicial, específicamente sobre los federales. Ahora, una Cámara Federal, en este caso La Plata, reconoce el trauma y te dice, bueno, ya que no lo podemos resolver en tiempo real, resolvamos diciendo, son imprescriptibles, cuando pase el gobierno de Arturno, si los jueces siguen siendo permeables, esa presión no va a existir más y avance sobre los casos. Es el reconocimiento de un fracaso como sistema. Bueno, eso dijo un poco Garavano, el ministro de Justicia. Pero bueno, una vez que asumiste el fracaso, hay que dar una solución y la solución no puede ser que se archivan los casos. Lo ponen a nivel de los crímenes del estado de la dictadura, es decir, son crímenes tan serios, tan graves, que no pueden vencer con el tiempo. Lo que pasa, es mi opinión, vos no podés comparar que se robe 100 palos con la desaparición forzada de una persona, no hay comparación posible. Pero si vos atás el fenómeno delictivo típico de un momento, que fue la primera etapa de la democracia para resolver los crímenes de la deshumanidad, y ahora tu trauma es que no pagan los corruptos, bueno, declaro imprescriptible. Me parece como receta o modelo, ¿no? Me parece que es admitir el fracaso y es la solución tal vez un poquito más fácil también que se encontró, ¿no? Y cómo rajás a los federales. También lo que te dice la justicia, incluso los jueces federales, como hizo María Romida Salvini de Cubría, que mostró cómo está su despacho. Servini, Servini. Servini. Sí, pues se divorció. Sí, ya no es más cubría, es cierto. Tienen los despachos llenos de expedientes, y expedientes antiguos, muy antiguos, que prescribieron, no prescribieron. Y además esos funcionarios vienen con abogados muy poderosos, que saben qué triquiñuela hay que plantear para estirar en el tiempo las causas. Te digo por lo que yo conozco, ¿no? O sea, sabemos cómo funciona el Código Procesal y sabemos el peso de algún abogado importante que fue o no fue funcionario. Pero en los tribunales, en caso de corrupción, siempre hay decisión política. No es judicial, es política. ¿Avanzar o no avanzar? Absolutamente. Bueno, uno se pregunta a ver si esto no será darle mucho poder a los jueces federales. Los jueces federales son los que investigan a los funcionarios. Y la idea de que las causas no terminarían de cerrar nunca, porque ya no regirían los plazos procesales para que prescriban... Y te tengo todo el tiempo a mí, en la mira. Te tengo en la mira. Pero está frente a un estado de necesidad, o sea, un mal menor para evitar un mayor... Falta que resuelva la Corte, esto va en última instancia, es una decisión de una Cámara, pero ha generado una enorme conmoción. ¿Vos qué preferís? ¿Que un juez raro con más poder o una causa encabezada por un juez raro que la archiva? No, no, a mí me parece que no zafen corruptos porque logran hacer que las causas prescriban, es un acto de justicia. Hasta que puedas invocar a los jueces que protejan a los corruptos. Bueno, ¿David? No, lo que pienso es que por ahí la justicia se maneja en términos políticos en muchos casos, más en los jueces federales. Y que darles esa atribución tal vez sea una confirmación de esa línea. Un poco lo que decía José, vamos a ver. Igual no es obligatorio. A ver, si las causas de corrupción avanzan, en igual caso se trate de un gobierno o de otro gobierno, bueno, es una cosa, pero si uno ve que una causa que involucra a los funcionarios kirchneristas, cuando está el kirchnerismo no pasa nada, después cuando se va el kirchnerismo avanza en esas causas, o causas como los Panama Papers, que tenía el HSBC, no pasa nada, cuando llega el macrismo y después avanza cuando se va el macrismo, y entonces se pone, me parece que lo que está en crisis es un poco el funcionamiento del sistema judicial. Ahora, ¿cómo se resuelve esa crisis? Me excede. Ayer trataban de sacarle ese título a Garabano en la entrevista que le hicieron en la radio y le preguntaban si iba a mandar el gobierno un proyecto sobre imprescriptibilidad. y él dijo, terminó diciendo que apoyarían el gobierno. Sí, me parece que ahora el tiempo que la Corte tome para analizar el caso. Sí, me parece, perdón, Román, que todo va sobre el Poder Judicial, bueno, salieron las declaraciones juradas de bienes de los jueces, se conocieron las de los jueces federales, la del camarista Freiler que armó un escándalo, se discute el tema de no pago de ganancias por parte de los jueces, se ven los tiempos que demoran, hay una auditoría perdida por el Consejo de la Magistratura. Me parece que empieza a haber también una mirada un poco más crítica del funcionamiento del Poder Judicial. Sí, por eso es un poquito riesgoso el planteo que él hace, yo entiendo la lógica que es preferible malos jueces, pero con causas que no prescriban, yo prefiero buenos jueces. No, no, yo también. Prefiero buenos jueces, no estos jueces federales. Yo también prefiero buenos jueces, pero yo, por ejemplo, te voy a poner un caso de los 90, había un tipo que nombraron un juzgado que se llamaba Urso. Urso no investigó mucho hasta que un día decidió zafar y dictó el procesamiento de Menem con prisión, que él lo invitaba a comer a la quinta. Ahora, cuando Urso se fue, muchas causas se terminaron y Urso se fue. Yo prefiero que un día, no sé, Rafeca se vaya y que la causa esté abierta, porque capaz Rafeca no investiga, se va y la causa está encerrada. Yo prefiero los cuerpos vivos con un juez que algún día se va a ir que la causa muerta con un juez que se fue. ¿Qué va a pasar con Freiler, no? A partir del conocimiento de la Declaración Jurada de Patrimonial, la más impresionante es la del camarista, ¿no? Que está apuntado por el gobierno desde el comienzo y que creo que esto va a acelerar la denuncia en el Consejo de Magistratura que tiene. 10 votos. Difícil, ¿no? Una mansión ahí en la frente a la quinta de Olivas, un yate, autos de alta gama con un salario juez, aunque no pague ganancias, se complica, ¿no? Aparte no hay horas extras. Igual convengamos que el patrimonio de algunos jueces es un poco irrisorio. Ahora, lo declarado. Lo declarado, ¿no? Da la sensación que por algunas cosas que se cuentan en Comodoro Pi, Román podrá... Sí, sí. Aparte declaran el valor fiscal, ¿no? Bueno, eso sí, eso es a lo blanco. No, 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 no. Un detalle importante es que en el Consejo de la Magistratura, en la Comisión Acusatoria, el que lleva la voz cantante es el diputado Pablo Tonelli. Pero él está en lugar del diputado kirchnerista de la Cámpora, Rodolfo Taylade, al quien desplazaron de ese sector. Y Taylade todo el tiempo, todas las veces que puede, ya por lo menos dos veces, presenta en la Cámara, en los inicios de las sesiones, cuestiones de privilegio contra Tonelli, recordando que esa situación y recordando que esa cuestión está judicializada. Y eso está bien. Ahora tiene mayoría el macrismo, el gobierno en el Consejo, casi. No, no, no. Ahí falta, por lo que yo sé, falta un voto que es de un tipo llamado Godoy, que está en el Consejo de la Magistratura y que uno debería pensar que por el expertil del Consejo de la Magistratura, en ese caso puntual, el miembro debe ser abogado. Godoy no es abogado. Bien, vamos a un corte y enseguida retomamos. Nos queda todo el tema inseguridad y el paquete de las elecciones, que ya empieza a haber movimientos de algunos candidatos, particularmente en Provincia de Buenos Aires. Quédense que ya volvemos.